Cuidado con lo que tú le haces a otro, quizás hoy tú seas el que recibe el placer porque estás haciendo algo que a otro está dañando egoístamente, no estás pensando en nadie, solo en ti, yo tengo que ser feliz, en serio, destruyéndole la vida a otro, hay gente que hasta para tener el puesto de otro le levantan un infamio, le levantan una calumnia porque quieren lo del otro, no te metas con lo ajeno, Dios está observándolo todo y el Señor te dice, te estoy chequeando, yo te tengo lo tuyo, no te me metas con lo ajeno, porque cuando tú tomas lo ajeno, tú estás acarreando maldición, hoy yo vengo a hablarle a mujeres, hombres, jóvenes que están aquí, lo tuyo está más adelante, Dios te tiene pasando frente a algo o a alguien que te gusta pero es ajeno, yo quiero saber si es de Dios, no, vamos a arreglarlo ahora mismo, piensa cómo te sentirías tú si a ti te hacen lo que tú le quieres hacer a otro, no te gusta, pues no se lo hagas, porque exactamente lo que tú siembras, eso es lo que tú también vas a recibir